El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Los franceses inundan la plaza de la República de París para repudiar el atentado y apoyar la libertad de expresión. Y es que sujetos armados con Kalashnikov irrumpieron en la sede de la revista satírica Charlie Hebdo y han desatado un tiroteo que cobra la vida de al menos 12 personas, entre ellas el director de la revista y cuatro de los principales caricaturistas de Francia. El presidente francés François Hollande ha calificado el ataque como terrorista y Francia pues elevó al máximo su nivel de alerta en todos los puntos estratégicos del país. La alerta claro está se extendió a toda la Unión Europea que hoy se mantiene. Esta publicación ya sufrió varios ataques después, a lo mejor no se acuerdan, pero esto fue después de difundir en el 2011 caricaturas pues burlándose ni más ni menos que el profeta Mahoma. Se trata del mayor atentado terrorista que haya sufrido Francia en al menos dos décadas y prácticamente todos los jefes y estados de gobierno de países occidentales han manifestado su repudio, su rechazo y sus condolencias al presidente francés y a Francia. Pero el miedo no ande burro. Mientras yo le digo esto en Madrid, evacúan las oficinas del diario El País. Las oficinas principales del grupo de medios español Prisa en Madrid, entre ellas la redacción del diario El País, fueron evacuadas durante una hora luego de que se recibiera un paquete sospechoso que al final resultó inofensivo, pero para que vean cómo está la tensión, de acuerdo con el propio diario El País, un hombre dejó el paquete en la entrada y luego se marchó en un taxi. Personal de seguridad del diario llamaron a la Policía Nacional para inspeccionar el paquete que el sujeto rehusó a entregar en el área correspondiente y obviamente ante tal situación el cuate se pela y llega a la policía a revisarlo. El paquete no era más grande que una caja de zapatos. Contenía una botella conectada por un cable a un spray, pero las autoridades determinaron que no representaba peligro. Pero, ¿cómo andarán las cosas, no? En fin, y hablando de terrorismo, déjenme ver una tragedia mayúscula, porque atentado en Yemen mata más de 30, al menos 31 personas murieron en la capital de Yemen, es decir, en la ciudad de Sana'a, cuando un atacante suicida se hizo estallar en un minibus lleno de explosivos cerca de una academia de policía, dijeron funcionarios de seguridad del país. De acuerdo con el Ministerio del Interior, la cifra de muertos es 31, mientras que el Ministerio de Salud señaló que las 64 personas resultaron heridas. En el lugar del atentado, los muertos y heridos yacían en una acera contra el muro. Una tragedia mayúscula. Y por lo visto, arrancamos 2015 con un repunte del terrorismo. Por cierto, déjenme decir una buena noticia. Encuentran el ala del avión de Air Asia. Air Asia. Buena noticia, por supuesto, es personalidad especializada de la Marina Indonesia, apoyados por buzos en un submarino no tripulado, localizaron la cola del avión de Air Asia, desaparecido recientemente en el Mar de Java. ¿Por qué es tan relevante? Pues porque las llamadas cajas negras, que son estos aparatos que registran todo lo que ocurre en el avión, además de las voces de los pilotos en cabina, están localizadas precisamente alrededor de la cola, por lo que la noticia es buena y supone muy probablemente el encuentro de varias de las cajas negras, por lo menos la principal de las cajas negras de este avión Air Asia. Le matamos informado, por supuesto, porque así son las cosas y así se las hemos contado a usted. En bluerreport.com.mx, mantente informado y apriá tu mundo. Bluerreport. El mundo desde México. Bluerreport.